Dando la marca de dos futbolistas, finalmente sacan limpia la bola desde el fondo, se ponen el overall para trabajar en defensa, nuevamente recupera Duarte, la pelota en la media luna, quieren sacar el remate, está buscando el perfil, banda izquierda, Urueña el marco, al fondo gol, apareció Verdugo, gol. Gol de Llaneros, apareció Agustín Verdugo, el que te pone a cobrar, hilaron una jugada, apertura por banda izquierda, Brayan Urueña, sutileza, un pase de cortesía le dijo, tome, hágalo y así lo hizo Verdugo. Ahora el equipo Llaneros tiene 1-0, Real Santander. Se venía acomodando mejor el conjunto de Llaneros, ya después de los primeros 15 minutos donde tal vez le te cabeza en alto, aplica el enganche, aquí está Junior, Josti, recupera desde el fondo Verdugo, deja la pelota para Ospina, viene pisando el pedal del freno, el buen pase para que corra el futbolista Brayan Urueña. Atención que puede haber pelota de gol, al marco, tuya rueda al aire, al marco, al fondo gol. Gol de Llaneros. El equipo de la media Colombia, los caballos indomables, hilaron una jugada, si no estoy mal, el que es caballero repite Brayan Urueña, asistiendo a Jovan Montes, el que te pone a cobrar. Ahora el equipo de la media Colombia tiene 2-0, Real Santander y lo comenta Sergio Llamas. La gran acción de Llaneros, pelota en largo, gana ahí el rebote, la segunda jugada de Brayan Urueña, asiste de buena manera a Jovan Montes. Muchos nos preguntamos, o nos vamos a preguntar, ¿qué hacía Jovan Montes, este lateral derecho, en esta proximidad? 21 puntos, así que mi querido Emerson y personas, y todas las personas que nos acompañan en esta transmisión digital, está bueno el campeonato. El centro rasante, la pelota en zona de Gatillo va a sacar el remate, al fondo gol, 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 de la media Colombia de Llaneros. Llaneros, perdieron la bola en la salida, recuperó Llaneros, quedó la pelota servida para este hombre. Sí, aquí está en escena Dubán Mosquera, el que te pone a cobrar y ahora sentencia el compromiso. 3 para Llaneros, 0 para Real Santander. 3 por 0, ya absolutamente liquidado el asunto en esta oportunidad a favor de Llaneros. Esta jugada la vimos en varios pasajes del partido. Acción que empezaba o se originaba de... En alto, buena pared, bonita construcción allí, sobre el sector izquierdo, nuevamente Brian Urbeña. Esta puede ser buena, ojo que puede ser el descuento nuevamente para el equipo de la media Colombia. Aparece Ospina, Ospina para cobrar, Ospina en el área. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Llaneros! Apareció Neider Ospina, el que te pone a cobrar. Tiraron el centro en amague, engancha, solo para definir ahora Neider Ospina. Pone el cuarto, 4 para Llaneros, 0 para Real Santander. Gran acción combinada, todo por izquierda. Y el Drey Lazo que va, gana línea de fondo, tira el centro y aparece Neider Ospina. Que lejos de controlar y pivotar, como lo había hecho durante todo el partido en esta oportunidad. Le cerraron los caminos para poder dar el paso hacia adentro y lo que hizo fue... ¡Gol! ¡Gol!